y cafecito para despertar que ya son las 5 de la tarde y está difícil hola amigos cómo están yo soy carlos fontes chat max y este es mi canal un mexa en alemania el día de hoy les voy a hablar sobre todo lo relacionado a actuar aquí en alemania así que si les interesa este tema quédense por acá una disculpa a los que ya son suscriptores tengo que hacer esto para la gente que llega hola qué tal en este canal hablamos sobre cosas de vivir en alemania desde la perspectiva de un mexicano migrante como contexto estoy casado con una alemana la cual amo mucho soy muy feliz viviendo en berlín y nada en este canal documento todas estas como interacciones que me parecen dignas de mención choque cultural cuestiones del idioma estoy haciendo muchas cosas de turismo en alemania y en berlín entonces si te interesa toda esta onda de emigrar a alemania de visitar alemania de conocer alemania de cómo son los güeros suscríbete a mi canal me encantaría tenerte por acá y déjame los comentarios que otros temas quieres que toque como otra nota no voy a esas teorías gratuitas sobre migración ok todo el mundo me inscribe todo el tiempo hasta en mi facebook personal con cartas inmensas como si por alguna razón estuviera obligado a hacerles sus trámites o resolverle sus trámites para eso hago este canal tener tienen más de tres años de vídeos de trámites y de procesos migratorios y de cómo es la vida por acá entonces antes de preguntarme por favor chequen los temas de los vídeos y si quieren sentarse a platicar conmigo que les responda preguntas les voy a cobrar ok ya estamos bueno entonces sí sí ahí espero tu mensaje pero no quiero que resuelve la vida porque no lo quiero buscar en google y te diga ok te voy a cobrar tanto a cómo crees que me vas a cobrar por platicar no te cobro por platicar te cobro por mi tiempo y por mi conocimiento y si no repito ahí aquí están los vídeos de youtube bien gratis bien padre y disfrútenlos mucho chequen a mis compañeros youtubers latinos también acá que tienen una excelente información es que de veras hay gente que otro día les vuelvo a contar ya les he mencionado pero bueno como no se detiene pues me sigue pasando el día de hoy el tema es ser actor en alemania ya lo platiqué en una entrevista que me hizo totons vayan a checar su canal la verdad es que tiene un contenido muy chido y como que salió el tema y muy no lo estoy empezando como actor aquí como contexto yo en méxico me dedicaba cuando me vine para acá totalmente a la actuación y a la comedia estando a la artisteada en general pues en mi canal de chat max pueden ver un montón de comerciales que he hecho he salido en series he salido en novelas en pequeños papeles en ambas cosas y de hecho estaba haciendo igual pequeños papeles para películas cuando me vine para acá me llamaron de que yo no quiero su papel en una película para que no se quede y así cosas chiquitas y la primera vez tuve que decir que no porque justo estaba volando para acá por primera vez pero como tenía que regresar a hacer trámites cuando regresé me dieron otra oportunidad entonces hice un pequeño papel en una película que al final creo que no terminó saliendo o no ha salido porque así pasa de repente se quedan en pausa les falta dinero y no salen y salen después o nunca entonces el punto es que sabes ya te están llamando ya lo estamos haciendo muy bien pero como habrán visto en otro vídeo sabes cuando pues te disparan en la pierna si reconsideras tus tus prioridades entonces pues número uno amo a mi esposa con todo mi corazón y fue como bueno ya te viniste de abierto para acá ya lo intentaste ahora pues con gusto lo intento yo y siempre le dije y si lo estás viendo colina siempre te dije no mames estoy dispuesto a poner mis años en pausa dedicarme a otras cosas mientras sabes aprendo el alemán y nos establecemos y sabes como que el mudarse de casa de por sí es es caro mudarse de ciudad es caro es laborioso mudarse de país y mudarse del continente porque colina es alemana pero ya nunca ha vivido en berlín o sea ir totalmente a un lugar nuevo tanto como para ella para como para mí pues era un gran trámite le dije puedo poner mis años en pausa dejar de actuar por ahora buscar un trabajo normal que nos dé como también estabilidad y entre los dos pues ir construyendo ahí nuestro nuestro nidito de amor pero vámonos a una ciudad grande porque yo eventualmente tengo que regresar a actuar porque si no pues se me muere el alma cuando tienes la claridad que tengo yo sobre qué quieres hacer de tu vida qué es lo que te hace feliz de dónde puedes sacar como esas fuentes de felicidad al mismo tiempo que estás tratando de hacer dinero cuando tienes esa claridad cosa que menciono mucho en mi en mi nuevo libro que probablemente ya está fuera si no está fuera mejor no lo digo pero si no checa la descripción se va a dar o sea cuando salga voy a estar mamando por todos lados pero ahorita que estoy grabando no ha salido pero toco mucho ese tema de la claridad y de que cuando sabes como yo lo que quieres hacer cuando ya pasaste tus veintes descifrando y haciendo mil cosas que no pero encontraste lo que sí ponerte a hacer otra cosa es difícil es pesado duele entonces después de un tiempo de estar haciendo cualquier otra cosa servicio al cliente trabajando para empresas pues gracias señores por pagarme pero si lo que uno quiere hacer es pues la artisteada otra vez si ya lo hice si ya dejé todo mi pasado imagínense que me fui a otra ciudad estudiar cinco años y luego o sea dejé mi familia dejé mi novia viví en otra ciudad y dije todo para irme a actuar o sea que tanto me interesará sobre todo que me iba bien o sea si te vas a actuar y nunca nadie te contrata para nada y dices no soy actor pero nunca he trabajado pues estás muy pendejo pero yo así desde el primer mes obtuve aunque sea un comercial y yo sé que hacer comerciales no es como la máxima expresión artística pero número uno es un gran punto para entrar al medio esto ya es parte también de tanto de actuar en méxico como actuar en alemania hacer comerciales es una de las partes más fácil fáciles para entrar al medio porque si haces el perfil y medio sabes hablar frente a la cámara y a veces ni eso porque a veces no hablas frente a la cámara pero si haces el perfil y pues sabes seguir indicaciones y tienes unas expresiones faciales medianamente funcionales pues puedes ser el morelo para para los comerciales si me siguen redes sociales yo ya salí en mi primer comercial alemán pero también o sea tengo 10 años actuando antes de eso y he hecho más de 25 comerciales para otras cosas cuando estaba en méxico ya había hecho uno acá en europa pero era para eeuu entonces no lo contaba como como comerse el europeo pero ahora sí y así gordito y todo enseñando a la panza ahí está pagando la renta con con la actuación entonces les digo es una gran manera de entrar al medio sobre todo los que no estudiamos la actuación los que decidimos después que la actuación si era lo nuestro y yo siempre lo he complementado con la música con hacer vídeos con comedia stand up y comedia también me daba dinero en méxico entonces aquí en alemania lo puse en pausa lo puse pasa lo puse en pausa y ya a finales del año pasado que estaba muy infeliz con el trabajo que tenía fue como sabes que es que ya necesito ya necesito regresar a actuar cosa ya la palabra correcta es necesito porque siempre estoy de malas porque esa de busca trabajo busca trabajo y yo buscar trabajo y sobre todo que me den un trabajo que no quiero y decir como ah pues gracias y trabajarlo y levantarte como esclavo todos los días a las x de la mañana para estar tus ocho horas más chingándole pues la neta no a mí no me gusta esto también lo digo en mi libro no es que todos los que trabajan en oficina estén mal y yo esté bien o sea todo se trata de que no trabajes en una oficina si lo que quieres es ser artista y no manejes un taxi si lo que quieres es trabajar en una oficina ¿saben? nada de las decisiones está mal lo que está mal es hacer otra cosa que no sólo que no te guste que incluso te cague que incluso odies por poner dinero en la mesa entiendo que las cuestiones estructurales que en las que vivimos hacen que para mucha gente ésta sea como su única opción perdón si te cae así como no tú desde tu privilegio no manches en mi nuevo libro hablo mucho de eso como a ver en mi familia también en algún momento no tuvimos que comer sabes en mi familia también vivimos en algún momento de dádivas de otras personas gracias familia de tan cabrona que estaba la situación entonces ok si totalmente tengo privilegio de que pues cuando estaba morrito mis papás tuvieron los suficientes recursos como para llevarme a la escuela cosa que mucha gente no puede hacer pero al final del día si estás mi privilegio es pues medio ser blanquito y haber tenido una educación regular porque pues estuve algunos años en la escuela bilingüe y luego ya estuve en la escuela de gobierno ahí a pelo sabes también vivimos en un lugar muy pequeño rentando toda la vida donde les digo en algún momento la situación económica estuvo muy mal entonces si es en mi privilegio comparado con muchas personas que nunca en su vida han hecho una llamada telefónica o no sé en la mitad de la población en méxico que no tiene internet ok pero tú que estás viendo este vídeo no eres parte de esas personas tú que estás viendo este vídeo que tienes internet que sabes leer que que sabes o no inglés muchas cositas que a lo mejor no eres consciente de ellas tú también eres privilegiado entonces por lo tanto los casos que yo expongo como éste si aplican para ti y es nada más como dar la vuelta lo que empecé a hacer ya que con esta necesidad de actuar pues ya fue ponerme a investigar oye qué onda en méxico ya tengo mis contactos aquí no conozco a nadie pues quiero conocer gente pero pues en internet en google salen las cosas a ver pues a ver actuar en alemania yo dije quiero empezar desde donde sea estoy dispuesto a empezar de extra otra vez porque en méxico empecé a hacer teatro amateur y a la par así como que un poquito después empezaron a invitar a hacer comerciales como extra y de ahí pues ya le agarras la onda empiezas a ir a castings para hacer tú el principal del comercial y de ahí me fui entonces dije pues por qué no repetir el proceso al final del día ya sé más o menos cómo funcionan las cosas al final del día tengo un montón de material que he hecho que puedo mostrar que lo tengo en mi canal de youtube de chat max y al final del día e incluso tengo una cosa que se llaman créditos imdb que es cuando haces como películas o series no novelas pero películas o series incluso cortometrajes que van a festivales que tienen repercusiones en medio artístico que salen al aire las producciones muy muy serias te dan una cosa que se llama créditos imdb métanse a imdb.com creo entonces tengo créditos ahí entonces como sabes si estoy un poco consolidado como este güey si es actor entonces dije aunque tengan que volver a empezar no va a estar tan cabrón espero primero así de que mi primer contacto fue una amiga de una amiga mía saludos eva que me dijo a mi amiga trabaja luego como extra en producciones le voy a decir que te pasa el dato y después de un tiempo le dije sabes que si pásame el dato de tu amiga porque lo que encontraron internet no me es tan claro me dio el contacto de la amiga le escribí la amiga y después de un rato como que me dijo más y te lo paso me pasó el contacto me registré una agencia de extras me mandaron un par de solicitudes eso fue lo primero que hice como que dije ya metí el dedito a la piscina de la actuación me voy a esperar a ver qué y mientras pues le estaba metiendo mucho a mis libros y como que esperando que pasaran cosas me mandaron dos solicitudes como oye para esta producción queremos extras y cada vez en el perfil te interesa o no las dos veces que fue esto en el mes de marzo de 2021 les dije que sí y poco después en ambas ocasiones me mandaron un correo de lo siento el cliente no te seleccionó para esta ocasión pero luego vemos de ahí no me volvieron a mandar absolutamente nada e incluso me tomé fotos con ellos o sea entre una y otra solicitud me fui a tomar fotos con ellos que fue una cosa así de cinco minutos de papá papá ya está ya te tenemos yo pues bueno espero que jale no no me han vuelto a mandar nada desde marzo o desde abril a lo mejor la segunda fue en abril del 2021 estamos en agosto entonces evidentemente después de un mes de que no pasara nada dije pues tengo que buscarlo en otro lado entonces me puse como a buscar castings en otras para en otras partes yo dije sabes que es que lo que tengo que volver a hacer son comerciales porque es mi fuerte es lo que más he hecho como actor pero también la neta es que es lo que mejor paga o sea hay veces por ejemplo tengo contactos y amigos en méxico de los que yo sé que no voy a decir nombres ni producciones pero por ejemplo a mí por un comercial vamos a decir me pagaron no sé 50 mil pesos por un comercial que vas y trabajas a lo mejor dos días y a una persona que trabajó una película que pues fue muy renombrada incluso a nivel internacional estuvo como dos meses en grabaciones no te voy a decir que todos los días pero imagínate un trabajo que tienes que ir y venir dos meses y le pagaron como 80 mil pesos entonces evidentemente si a mí me preguntas yo también elijo la película porque te da renombre te da estatus te da experiencia te da contactos y en realidad es mucho más disfrutable aunque te paguen menos claro a ella le pagaron más pero trabajo muchísimo más que yo es como un ejemplo de un caso cercano real que me pasó en méxico entonces dije regresando a hacer comerciales voy a hacer lo mismo como que voy a hacer el mismo proceso pero acelerado que hice en méxico porque ahora ya sé y tengo sabes como estas credenciales de que oye pues tengo esa experiencia y cuando te piden te piden vídeos para comerciales como oye pues mándame tal y tal y por ejemplo mandé uno de un comercial que hice antes que hice con fernanda castillo que es creo que mi favorito no es algo como jefe del narco que les dio mucha risa entonces no solamente va mi casting sino que les mando esta otra referencia no los más no les spameo links pero les mando esta referencia les da risa y me contrataron entonces que fue para el comercial que me quede donde estoy bañando para rosman pero bueno ya que no hubo nada con los extras y que me puse a buscar por todos otros lados ya más como enfocado vamos a buscar hacer comerciales encontré una página que se llama job work pero no se escribe así se los voy a dejar en la descripción donde hay pública en castings el 90% de los castings son de paga y el 10% son gratis entonces tienen castings como para protagonista de reality shows extras tienen otras cosas así como de que animador en cruceros o cosas así de animador en hoteles en grecia y cosas así que no es lo que yo quiero hacer y tienen algunos de comerciales entonces me suscribí a su newsletter me mandaban no sé si diario cada dos días o muy muy seguido como oigan aquí están estos trabajos por si quieren y veía yo que algunos de los que yo no podía aplicar porque no había pagado pues como que si me los podía quedar pero yo nunca he querido pagar por poder castear pero luego ya entendí como a ver es que estos güeyes ni son la casa de casting ni son tu agencia ni son la productora entonces que son a los que no les deberías pagar estos güeyes son un con un tabloide de noticias de castings y te dicen güey hay este casting a este casting lo único que hacen es avisarte y facilitarte la aplicación porque si o sea cuando tu producción o tu agencia estás poniendo el casting en esa plataforma si le estás dando la habilidad a los aplicantes de que apliquen mediante la plataforma como o sea si mandas como un correo y adjuntas tus archivos pero dentro de la plataforma entonces cuando ellos te contestan cuando la persona que está buscando el actor te contesta si te contesta por correo y esta plataforma de job work tiene por todos lados como no somos agencia somos un intermediario cuando ya leí eso dije como es que y le dije a mi esposa hay varios castings a los que se puede aplicar pero no pues hay que pagar me dice pues cuánto hay que pagar y él le dije pues como ocho euros al mes pero sale más barato si pago como sabes anual y como anual eran como no sé si 50 euros una cosa así y le dijo a los págalo pues no es tanto y si te va a dar un trabajo y le dije sabes que sí porque aunque me dé un trabajo así pedorro que me paguen sabes de que 100 euros y ya se pagó solo y al doble entonces y si me dan un comercial que me lo paguen como lo pagaron en méxico que yo espero se pague mejor aquí pues ya ya chingue no vamos y págalo el día que pagué que dije bueno ahora sí a ver ya me senté como con más ganas de que agarre mi cafecito y a ver qué hay no ese día aplique a seis castings me contestaron de tres así al siguiente día o el mismo día avance en dos en uno tuve callback con el director en una llamada de zoom que ahí le hice más actuación y en ese mismo llegué al top 2 me dijeron güey mañana escogemos está entre tú y otro cabrón y escogieron al otro cabrón porque se veía mucho más se ve mucho más alemán porque si es alemán entonces dije bueno yo era como la propuesta diferente y este güey era la propuesta segura como el güey más güerito así más más seco y yo era el que se veía como más chistos son pero al final los creativos decidieron irse por el más alemán y dije no hay pedo porque simplemente el hecho de que yo me siente un día y aplique a cosas y pum 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 pasen pasen cosas o sea haya reacciones ya para mí es un o sea pues por aquí si es un segundo día que por ahí de la misma semana o la semana siguiente aplique a dos castings porque no había tantas cosas que yo quedara y uno de esos fue en el que me quedé de rosman que lo voy a poner aquí abajo si me quieren ver bañándome sensualmente enseñando a la panza no es el contrato millonario ni es la así de que uff el papel que me dio la fama pero estoy súper agradecido de poder haber vuelto a hacer lo que a mí me gusta y saben que el equipo saludos a mi amigo max que seguramente no va a ver esto pero la gente me trató de lujo siempre como talento de primer nivel me pagaron en chinga me consientieron un buen y todo el tiempo me estuvieron elogiando y yo veo el comercial y digo pero no hice tanto pero todo el tiempo me estuvieron elogiando entonces hubo un momento en el que estaba ahí como en el set me iban a tomar las fotos para los impresos y estaba así que con estaba en toalla con los brazos extendidos con los ojos cerrados y me estaban echando agua y me estaban arreglando el pelo y me estaban como checando el maquillaje y así tenía como tres chavas como produciéndome y uno de los chavos de ahí de la producción uno de los señores me dice como no lo estás pasando nada mal yo no la verdad es que me encanta mi trabajo y nos reímos mucho pero entre ese chiste y no fue como si me encanta mi trabajo o sea si me encanta esto que escogí porque a pesar de que no tengo una certeza de que voy a volver a estar en esta situación donde yo soy el principal no sé cuándo va a pasar no tengo esa certeza sé que lo puedo hacer lo demostré en así en una semana pum ya me quedé en algo nomás poniéndome las pilas y me encanta y me encanta poder compartir ese trabajo con la gente y me encanta que a la gente le guste verme haciendo mi trabajo y verme feliz repito que hablo mucho de eso en mi libro así que si lo quieren checar chequen la descripción o chequen chatmax.com.mx pero bueno así es como regresé a la actuación en alemania después pues le sigo buscando y me encontré con una barrera y con una oportunidad la barrera es que esta no existe en méxico por lo menos no de una manera escrita que aquí si la he visto varias veces aquí hay una cosa que se llama kleine darsteller que es como pequeños actores y está el darsteller que es el actor de si eres actor sin sin el kleine sin el pequeño eres una persona que estudió actuación y que tiene un título y además de experiencia no pero tienes un título y los kleine darsteller como yo somos los que no tenemos un título aunque tengamos experiencia entonces si eres actor pequeño o pequeño actor como que las oportunidades a las que tienes acceso son más limitadas porque todos esos castings de netflix y de hbo y la chingada todos esos te los manda tu agente por lo general es bien raro que veas una convocatoria abierta así de que casting para el nuevo game of thrones no a lo mucho de extras porque necesitan un chingo de gente que sea quemada por dragones pero esas madres no te llegan así nomás tienes que estar ya bien metido y se lo mandan a tus agentes y aquí me di cuenta que las agencias pues de actores normales no te reciben o no me o sea no me reciben ni siquiera me contestan los correos porque no sé tienes que venir mejor conectado tienes que tener tu título para que te tomen en serio entonces ahí vi una barrera y dije no mames que voy a tener que estudiar porque claro me encanta hacer comerciales pero no es mi meta o sea no es lo que yo quiero hacer simplemente es parte de lo que me gusta y como les digo paga bien y aunque haga películas y haga series me gustaría seguir haciendo comerciales en la medida de lo posible pues porque vas trabajas un día o trabajas dos días y te pagan sabes para vivir dos tres meses con eso pero no es mi propósito final entonces dije no mamá es que tengo que estudiar güey qué pedo entonces me puse a investigar de escuelas y así entonces por ahí tengo un par de opciones que pues no descarto si hay oportunidades de estudiar gratis en otros países o en otras ciudades de alemania también en otros países pero yo lo que no quiero es moverme de berlín entonces más bien estoy como limitado lo que en berlín y también las que son gratis en alemania pues están en alemán está más difícil entonces yo quisiera estudiar algo en inglés pero cuesta mucho dinero porque no es fundado por el estado entonces por ahí tengo esa barrera que con la cual actualmente me estoy enfrentando en mi plan actualmente es pues seguir trabajando lo que sí pueda acceder con mí con mi título de pequeño actor y ahorrar para pagarme a lo mejor un una carrera un curso de actuación de un año que me dé la validación en papel y los contactos para poderme meter a los otros puestos más grandes la oportunidad que encontré fue que y es algo que me basaba mucho en méxico que me dicen es que es una cara bien como que la gente puede conectar contigo muy cabrón en un espectro muy amplio porque si te rasuras y te pones a veces tus playas de superhéroes y te ponemos en un contexto juvenil pues si eres juvenil o sea chavo pon tú pues 29 30 no pero si te pongo o sea te dejas la barba te pongo tus lentes te pongo así y te pongo un morrito pues también me puedes hacer rol papá o sabes o rol arquitecto rol señor también me puedes hacer un un europeo como pues no sé español italiano pues si me veo más o menos así o me puedes hacer realmente al mexicano porque pues al mexicano entonces cuando necesitamos como variedad pues o como no cuando necesitamos diversidad pues aplicas pero cuando necesitamos estándar aplicas esto lo platicaba con mi agente un gran saludo a paul green de la agencia more human que le agradezco mucho aunque probablemente tampoco vaya a ver esto porque está en español ya se lo agradecí en persona que me ha dado la oportunidad porque es una agencia que me recuerda mucho mi agencia de méxico saludos miguel de malacast que me dieron la oportunidad cuando llegué y que como que entienden como de qué va la onda y se dejan de mamadas de lo que todo mundo dice así como muy baja y se ponen de que no eso es lo que hay que hacer y yo en méxico con miguel pues hice mucho muchos comerciales no soy muy bien de hecho cuando hice lo de la película miguel me representó entonces saludo un abrazo y este señor paul green me me recuerda mucho como que ese feeling que y le dije no es que ahora que llegué a alemania me encontré con esta cosa que tienes que estudiar para ser actor dijo que esa mamada paul es australiano entonces paul tiene esta agencia donde dice yo quiero representar un berlín o una alemania más diverso porque veo o sea yo llego a alemania pues no sé hace mucho y veo puros así güeros en todos lados todas las producciones y digo a ver pues yo en la calle veo un montón de árabes un montón de negros un montón de turcos un montón de latinos o sea todos somos diferentes y en una en un contexto tan internacional como es que toda la publicidad son puros güeros no entonces él crea como con este propósito con esta misión esta agencia more human como para representar más acertadamente el alemania en el que él vive y como parte de eso yo aplique les digo que aplique varias agencias y varias agencias ni siquiera me contestaron y aplique y me dijo me interesa tu perfil y pues ya se da cuenta que tienes experiencia que ha hecho muchas cosas entonces esa fue mi oportunidad poder conectar con alguien que entiende mi potencial y que no se ve limitado por las limitaciones de los alemanes que dice no mira yo te mando aunque sea por la publicidad le dije yo encantado la vida hago un montón de comerciales mándame todo yo todo voy a aplicar yo si esto me lo tomo muy en serio y ya veré yo le voy a si tienes algún contacto ahí de cosas de cine y de series y así pues jalo que me decía no es que el otro día una una de mis talentos me rechazó un contrato de 15 mil euros porque porque se tiene que ir a no sé dónde a grabar una película por la que no le iban a pagar y yo ay cabrón no pues si está está feo está difícil y ya me dijo no no más no más no voy a salir con chingaderas no básicamente me dijo y le dije no no yo si yo si necesito el dinero me encantaría poder estar haciendo cosas de cine actualmente estar en series de netflix como algunos de mis colegas amigos y conocidos de méxico los cuales me dan mucho gusto de hecho hace poquito en mi podcast tuve a su a grecia el mes pasado lo pueden ver en mi otro canal o cheque en creativo emprendedor geek aquí en la descripción siempre pongo el enlace al podcast que es escritora y sale en una serie netflix que se llama que que digo mira qué chido no sea gente con la que yo trabajé en méxico y que ya está haciendo cosas en netflix y en plataformas y en cine y así también por ahí fernando garza fox saludos y ves esto karen furlong andy chávez les mando un abrazo me da mucho gusto verlos triunfar o sea los que los veíamos de que va estamos en los castings y todo pero ahorita ya están como triunfando y haciéndolo muy bien entonces espero que simplemente sigan así y espero yo también como pues fuera de mi contexto y fuera de agua fuera del agua y fuera de mi zona de confort que ya era el medio artístico mexicano pues también poder resaltar y destacar y poder cumplir lo que quiero hacer hasta ahora eso es todo como englobado en este video que supongo que quedó un poco largo discúlpenme si les interesa el tema que chido si no les interesaba pero pues les gustan mis videos se entraron a platicar aquí conmigo que chido muchas gracias no les he subido tantos videos porque si me pongo de que subir cada semana cada semana luego lo que pasa es que empiezas a chafear porque subes porque tienes que subir y no porque necesariamente tengas algo que quieras compartir entonces por ejemplo esto si lo quiero compartir definitivamente con ustedes su apoyo es muy importante el canal en un bex en alemania tiene un público increíble me encanta los comentarios que me ponen la respuesta que tienen los videos o sea muchas veces lo publico o sea de que en youtube y no lo he puesto en redes sociales y ya agarra más de 100 vistas solamente con suscriptores y eso me da muchísimo gusto entonces si eres un suscriptor de este canal te mando un gran abrazo y un gran agradecimiento recuerden que estoy ahí disponible para contestarle sus comentarios de repente si me hacen de que una pregunta muy específica o una pregunta se las contestó en los mismos comentarios también para que los demás lo puedan ver nada más lo que les digo no me piden la asesoría completa por mensajes y nunca nos hemos visto nunca hemos hablado y asumiendo que pues lo tengo que hacer porque tengo un canal de youtube entonces mientras estemos en ese entendido yo con mucho gusto les ayudo pues además de ser como un poco catártica esta experiencia para mí pues si busco ayudar a ayudar a los demás ahorita últimamente me han escrito mucho por el video de traer a tu perro alemania entonces me da mucho gusto que estén trayendo a sus mascotas y nada por aquí andamos yo soy carlos fontes chat max omex en alemania me da mucho gusto poder andar por aquí con ustedes déjenme los comentarios que quieren ver en el canal a continuación y nos vemos en el siguiente en el siguiente